Bueno, vamos a empezar. Estamos ya integrada toda la Junta de Coordinación Política. Quiero expresarles a todos buenos días. Debo de decirles antes del arranque de esta conferencia de prensa los acuerdos a los que llegamos ya en la madrugada. A todos los coordinadores de grupos parlamentarios y las bancadas correspondientes. Esta es una conferencia de prensa que estamos celebrando en la Junta de Coordinación Política por todos los coordinadores y senadores y senadoras que estuvieron en el grupo de redacción y de discusión acompañándonos todos estos días. La mecánica de la conferencia es la siguiente. No habrá preguntas y respuestas, no habrá sesión, solamente habrá fijación de posición de cada uno de los coordinadores o quienes ellos designen para fijar la posición sobre el contenido de un acuerdo que suscribimos en la madrugada. Hablarán de menos a más, tienen tres minutos cada uno. Pero con sobriedad les digo que me alegra que hoy estemos celebrando un acuerdo histórico que en esta materia tan difícil de llegar y de lograr siempre ha sido complicado, complejo el tramo en esta naturaleza y en esta materia. El acuerdo al que llegamos y que alcanzamos en la madrugada es por unanimidad. Todos los grupos parlamentarios, sin excepción, hemos acordado un proyecto modificado. El proyecto modificado que vamos a enviar a la mesa directiva se los podemos compartir una vez que concluya la sesión de conferencia y enseguida también ordenaremos que en la Gaceta Parlamentaria inmediatamente se ha publicado. En el documento se establecen las modificaciones a los textos constitucionales que en la minuta actualmente leída en el Pleno por primera ocasión contiene, pero que sufrirá modificaciones y que en las próximas horas votaremos en el Pleno por unanimidad. Es como una breve introducción, al final cerraré con alguna consideración y iniciamos la fijación de posiciones con tres minutos para cada coordinador de grupo parlamentario y empezamos por la senadora Sasil de León, coordinadora parlamentaria del Partido Encuentro Social. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Solo nos resta decir que en el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social celebramos y reconocemos la construcción de este acuerdo tomado de las diferentes posturas políticas y fuerzas políticas aquí representadas porque es un acuerdo que es para la seguridad de México que estamos construyendo para las mexicanas y los mexicanos de este país. En el Partido Encuentro Social estamos convencidos que este acuerdo que votaremos en las próximas horas es para que la seguridad de México mejore y que mejoren las condiciones de vida de todas las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senadora Sasil. Tiene la palabra el grupo parlamentario del PT, Nancy de la Sierra, en representación del senador Alejandro González. Muchas gracias. Muy buenos días, medios de comunicación, compañeras, senadoras y senadores. Para el Partido del Trabajo pensar diferente es un ejercicio de saber escuchar no solamente a quienes coincidimos en muchas cosas, sino también escuchar a quienes piensan diferente. Estoy convencida que el día de hoy México podrá reconocer no solamente la preocupación que todas y todos tenemos en relación a la seguridad. Hoy puede reconocer que la madurez política de las y los senadores de esta legislatura estamos a la altura de las necesidades de nuestro país. México demanda un plan de paz y seguridad y hoy, este día histórico, tendremos un marco jurídico para poderlo desarrollar. Así que no me resta más que decirles que el Partido del Trabajo abonará siempre a la construcción de acuerdos porque tenemos mucho que hacer por México y es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente de la Junta de Coordinación Política, compañeras, compañeros, senadores, senadoras. Se logró la construcción de un consenso muy importante. Hoy consideramos en el grupo parlamentario del PRD que ha triunfado la razón sobre la emoción, que ha triunfado la razón sobre el impulso. Se cuidó la construcción de una nueva policía nacional, una policía nacional que opere dentro del marco constitucional, pero también que cumpla con disposiciones internacionales, que se apegue a la convencionalidad. Se ha logrado cuidar a la institución de la Presidencia de la República, se está cuidando al presidente de la República. Se han planteado reformas, modificaciones y derogaciones a 10 artículos constitucionales, a 7 artículos transitorios que se han construido. Este es el acuerdo que el día de ayer firmamos. Aquí están las firmas de todos los que estuvimos en esta construcción y que estuvimos trabajando de manera muy intensa, muy importante. Quisiera destacar que, por ejemplo, se logró eliminar de este documento que dará paso a la nueva Policía Nacional llamada Guardia Nacional la posibilidad de que contara con un fuero militar. Se ha construido una institución plenamente civil. Se ha llevado también al terreno jurídico la eliminación de cualquier figura similar a un Estado Mayor dentro de la estructura de la Guardia Nacional. Y se ha conseguido un régimen transitorio de 5 años que da marco jurídico, que da soporte a nuestras Fuerzas Armadas, y que además de forma expresa permite que el Presidente de la República cumpla con las disposiciones y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos que se ha logrado un instrumento jurídico muy importante. Queremos reconocer los trabajos y, por supuesto, los acercamientos con todos los demás grupos políticos, con todas las fuerzas políticas que participaron en esta construcción y estamos convencidos que será bueno para el país este documento que se ha logrado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Senador Mancera. Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Bolaños Cacho del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, señor Presidente. Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar por hacer un reconocimiento al trabajo legislativo que se ha venido realizando en las últimas semanas, un trabajo legislativo que dignifica la labor del Senado de la República y que pone por delante de cualquier interés político personal a las instituciones. Al grupo mayoritario de este Senado de la República, Morena, y en especial al Presidente de la Junta de Coordinación Político, mi reconocimiento por su paciencia, dedicación y esfuerzo para lograr los acuerdos alcanzados al día de hoy, a mis compañeros miembros de la Junta de Coordinación Política y a todos los demás senadores que trabajaron en las mesas que lograron consensuar este acuerdo, el mayor de mis reconocimientos, porque hoy damos muestra de que en México existe una oposición propositiva, no obstructiva, una oposición que encuentra en las divergencias las coincidencias y que encuentra una sola causa común, que es llevarle bienestar a las familias mexicanas. Hoy, esa causa común crea y conforma una Guardia Nacional con mando civil que será legislada por los tribunales en materia civil, en el cual hay una temporalidad de cinco años de la participación de las Fuerzas Armadas y que respeta los derechos humanos y está acotada a todos los tratados internacionales que ha firmado nuestro país. En el Partido Verde seguiremos contribuyendo al diálogo abierto, siempre poniendo a México en el centro de cada una de nuestras decisiones. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, gracias, senador Raúl Bolaños. Tiene el uso de la palabra el senador Dante Delgado. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros de la Junta de Coordinación Política, señoras y señores periodistas, En primer lugar, Movimiento Ciudadano, saluda el esfuerzo realizado por el Senado de la República en Parlamento Abierto. Todas las voces fueron registradas y, lo más importante, escuchadas y sus puntos de vista recogidos en este dictamen. El mando civil de la Guardia Nacional es sustantivo. Será una institución policial adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública y se regirá por una doctrina policial. No se establece un mando mixto, ni una junta de jefes de Estado, ni un ente similar. Por el contrario, se establece una instancia de coordinación interinstitucional con las Fuerzas Armadas. Además, se establece que entre los requisitos de los mandos de dirección estará el no formar parte de las Fuerzas Armadas Permanente. Que todos los elementos que pasen a la Guardia Nacional serán civiles. Actuación temporal de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República dispondrá de cinco años de su ejercicio como jefe máximo de las Fuerzas Armadas, pero deberá hacerlo bajo parámetros de convencionalidad, es decir, normado, subordinado, complementario y fiscalizado, y deberá de informar de sus actividades al Senado de la República anualmente y tendrá la obligación el Secretario de Seguridad Pública de asistir al Senado a dar cuenta de ello. Se fortalecerán las policías en los gobiernos estatales, se diseñará una evaluación y se definirán programas para el fortalecimiento de las capacidades policiales de los estados y municipios. Se establecerá un esquema de inversión corresponsable entre la Federación y las entidades y se evaluará el cumplimiento de las metas. Se hace explícita la colaboración y coordinación de la Guardia Nacional con las entidades federativas y municipios y la ley preverá los supuestos y mecanismos. se establecen los elementos mínimos de las leyes por lo que se expedirá reforma a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ley de la Guardia Nacional, ley nacional del uso de la fuerza, ley nacional de registro de detenciones. fuero, no se reforma el artículo 13 constitucional de manera que no se prevé que los integrantes de la Guardia Nacional al formar parte de una institución policial civil sean sujetos de jurisdicción militar. Se regulará el armamento de que dispondrá la Guardia Nacional que no será el de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, además de que reglamentará el uso de la fuerza bajo estándares internacionales de proporcionalidad y excepcionalidad. Se establece que se homologarán las estructuras disciplina, capacitación, régimen de responsabilidades, educación de la Guardia Nacional a las utilizadas por las Fuerzas Armadas Permanente, esto con el objetivo de fortalecer la disciplina y el orden interno de la corporación. Durante los cinco años de transición participarán las Fuerzas Armadas Permanente en este proceso de homologación. La creación de la instancia de coordinación operativa interinstitucional en donde participarán representantes de las tres secretarías pueden parecerse a la Junta de Jefe del Estado pero no es lo mismo. En primer lugar, se quita del texto constitucional esta figura o cualquier otra similar y en segundo lugar, se trata de un ente interinstitucional no intrainstitucional, es decir, esta instancia no estará dentro de la Guardia Nacional. A quienes han participado en los trabajos de manera consistente toda esta semana, nuestro reconocimiento. Gracias, muchas gracias porque hemos logrado que gane México. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Osorio Chón. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo a mis compañeras y compañeros senadores, al presidente y a los coordinadores de los diferentes bloques representados aquí en la Cámara de Senadores y por supuesto saludo a los representantes de los medios de comunicación. Sin duda, hoy es un día muy importante para la democracia en México, un día que significa una victoria para la buena política, la política que dialoga, la que escucha y que sabe construir a partir de los acuerdos entre quienes piensan distinto. Porque ha sido así a partir de la apertura no sólo entre las diferentes fuerzas políticas sino también con la participación de expertos de académicos, de organizaciones civiles y organizaciones internacionales como se ha logrado alcanzar un consenso sobre la creación de la Guardia Nacional. Desde un principio en nuestro grupo parlamentario dejamos muy claro que nuestra disposición era la de sumar y nuestra intención la de mejorar la propuesta. En ningún momento actuamos pensando en partidos o gobiernos sino en construir instituciones con visión de Estado porque eso es lo que el país requiere y esa es también nuestra vocación política sumar esfuerzos para lograr objetivos comunes anteponer el interés general a intereses particulares con el fin de alcanzar propósitos compartidos como es garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias mexicanas. desde este espacio hago un reconocimiento a bloque mayoritario y a los partidos que la acompañan en este bloque por su disposición a revisar y ajustar sus planteamientos iniciales considerando las otras opciones las otras opiniones también a quienes participaron en el ejercicio de parlamento abierto realizado en esta soberanía cuyos planteamientos no solo fueron escuchados sino que sirvieron para enriquecer y modificar el dictamen asimismo expreso el mayor de los reconocimientos a mis compañeras y compañeros del PAN DMC y del PRD porque hay que decirlo hay que decirlo con toda claridad fue gracias a la labor de la oposición que se lograron cambios importantes al dictamen de forma y de fondo que contribuyeron a que la Guardia Nacional sea una mejor institución una institución de carácter civil una institución acorde a los tratados de derechos humanos una institución con contrapesos y control parlamentario de este Senado de la República que no vulnera la soberanía de las entidades federativas y que en su régimen transitorio contempla el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad locales en suma una institución civil acorde a un Estado democrático de derecho que no está diseñada pensando en un gobierno sino pensando en un país destaco que a la par de lo anterior este dictamen también otorga certidumbre jurídica a la participación subsidiaria y temporal de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública algo en cuya necesidad siempre insistimos desde aquí y a nombre del grupo parlamentario del PRI reitero nuestro respaldo y gratitud al ejército a la fuerza aérea y a la marina armada por la gran lealtad entrega y profesionalismo con el que sirven a México unidad no significa unanimidad por eso el llamado que hacemos a todas las fuerzas políticas es que en medio de las divergencias encontremos siempre los puntos de convergencia por nuestra parte el grupo parlamentario del PRI seguirá dando muestras de madurez política apoyando las buenas decisiones pero actuando con firmeza cuando se quieran tomar medidas que puedan dañar al país nuestra apuesta es por la buena política la que le sirva al país y genera resultados concretos a favor de la sociedad muchas felicidades a todas y a todos enseguida tiene el uso de la palabra el senador Mauricio Curi muchas gracias presidente muy buenos días tengan todas y todos un saludo a todos mis compañeros el día de hoy iba a haber un antes y un después y este antes y después pudo haber sido o muy negativo o muy positivo en el grupo en el partido acción nacional siempre hemos sido muy consistentes desde nuestro presidente nacional Marco Cortés desde nuestros diputados que votaron en contra de la primer minuta del primer dictamen de la cámara de diputados hasta los gobernadores y por supuesto el apoyo de nuestros compañeros del bloque opositor y por eso venimos a informar el día de hoy que a los mexicanos que habrá una guardia civil gracias a la participación del parlamento abierto de la sociedad de especialistas y a la apertura y consenso de todas las fuerzas políticas representadas aquí en el senado logramos pasar de una guardia nacional militar a una guardia civil nacional quiere decir que si se pudo una fuerza para la tranquilidad de nuestros hogares y de nuestros hijos evitamos la militarización si se pudo habrá paz con respeto a los derechos humanos fuerza controlada por la ley y la sociedad las demandas observaciones y aportaciones de nuestro partido acción nacional fueron incluidas y por lo tanto votaremos a favor y lo más importante la guardia civil la guardia nacional tendrá un mando civil su actuación estará pegada a los compromisos en derechos humanos que ha contraído nuestro país la presencia militar no se extenderá más allá del 2023 se respetará la soberanía de estados y municipios dado que la presencia de la guardia será petición de gobernadores se establecerá un control del senado en sus acciones se sujetará a sus miembros a la competencia de la jurisdicción civil el PAN en conjunto con mis compañeros de todos los partidos envió un mensaje de aliento a todos los mexicanos nuestras familias estarán bien estarán protegidas habrá respeto y volverá la paz los miembros de las fuerzas armadas a quienes refrendamos nuestro nuestro reconocimiento tendrán un marco jurídico que les pueda proteger se actuó con gran responsabilidad con sensibilidad para atender las recomendaciones de expertos y resolver las preocupaciones de la sociedad civil y de los gobiernos locales esta guardia es producto del acuerdo para el acuerdo resolvimos dialogar para ofrecer a los mexicanos soluciones con garantía probamos en estas intensas jornadas que el acuerdo sirve que el diálogo es mejor que la confrontación que la apertura funciona mucho más que la descalificación esto lo celebramos así debe ser por el bien de México hago un reconocimiento a todos los senadores del partido acción nacional así como a los senadores de todas las fuerzas políticas reunidas en este recinto por su interés y a mis compañeros y compañeros coordinadores de los distintos grupos parlamentarios Ricardo Monreal Miguel Ángel Osorio Dante Delgado Miguel Ángel Mancera Alejandro González Yáñez Zacil de León y Raúl Bolaños pero muy especialmente quiero reconocer al principal negociador que estuvo trabajando durante estos días del partido acción nacional a Yulan Rementería así como a Damián Cepeda quien también muy atinadamente estuvo apoyándonos para poder darle salida a este acuerdo reconozco a todos los coordinadores de los partidos políticos su disposición a encontrar el cómo sí resolver los obstáculos hoy cumplido hoy cumplimos todos hemos obtenido algo que sea por el bien de México y si se pudo muchas gracias el estado tiene el derecho y la obligación de brindar protección cuando la vida la integridad y la seguridad de las personas que habitan en su territorio se encuentran amenazados por la situación de violencia y de inseguridad que de manera insostenible e intolerable hemos llegado en este momento las estrategias de seguridad y combate a la delincuencia hasta ahora diseñadas han sido insuficientes para atender los problemas de inseguridad y los cuerpos de seguridad federal estatal y municipal están marcados digámoslo con toda seriedad por una debilidad institucional los policiales actuales no cuentan con la fuerza suficiente para hacer frente a los grupos criminales y al aumento de la delincuencia en nuestro país el ejército y la marina son dos de las instituciones más sólidas en nuestro país indicadores de opinión pública señalan la valoración social legitimidad y en donde no ha permeado de manera significativa la delincuencia y la corrupción en razón de lo anterior los últimos años han sido para las fuerzas armadas fundamentales para la población cuando son auxiliadas por estos cuerpos a la autoridad civil en el concepto de la seguridad pública su trabajo ha forjado un reconocimiento generalizado por su patriotismo institucional y lealtad a la república y a las instituciones del estado mexicano nuestro reconocimiento al ejército y a la marina la guardia nacional si que quede claro será de carácter civil responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida la libertad la integridad y el patrimonio de las personas así como la preservación de la paz pública el orden los bienes y recursos de la nación con esta nueva institución se busca prevenir y atacar el delito de todo el territorio mexicano y con ello garantizar la seguridad se tratará de una institución policial lo que implica que realizará tareas de prevención e investigación de los delitos siempre bajo el mando del ministerio público así como labores de primera respondiendo de manera inmediata de inmediata ante hechos delictivos es un enfoque de proximidad la guardia nacional tendrá un enfoque de proximidad con la ciudadanía y comunicación con la sociedad no sólo de elementos armados sino también de elementos enfocados en la prevención de tal manera que si bien será un órgano de carácter civil sus integrantes tendrán entrenamiento jerarquía homologada lo que permitirá contar con una institución disciplinada y capacitada para hacer frente a la delincuencia su actuación será con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y los municipios si bien es cierto se prevé un despliegue de la guardia nacional en las diversas regiones del país esto no significa que vaya a sustituir a las policías municipales o estatales esta será una institución federal que actuará de manera subsidiaria y en apoyo a estas instituciones en la medida de sus necesidades el diseño de la guardia nacional responde al respeto del federalismo que será un complemento de las tareas de las policías estatales y municipales será un cuerpo policial profesional disciplinado dotado de una nueva arquitectura institucional y con elevados valores al servicio de la seguridad pública para enfrentar la inseguridad e inhibir la corrupción que sea eficiente en su actuar y que cuente con la confianza de toda la sociedad la base de la guardia nacional será la policía militar seguramente la policía naval y la policía federal y van a tener una formación y una capacitación adicional van a ser homologados en términos de adiestramiento disciplina y jerarquía y el carácter será civil la estructura militar le va a permitir dotar a la guardia nacional de disciplina de influir en sus columna vertebral de las instituciones y habrá de asumir con toda integridad la institución policial es importante señalar que a pesar de ser homologada no significa la militarización de la estructura del estado en realidad es la oportunidad para que finalmente las fuerzas armadas dejen de realizar las tareas de apoyo a la seguridad pública y regresen a sus funciones de defensa y seguridad nacional en el corto plazo la guardia nacional estará formada y capacitada para la seguridad pública el principio al principio su base será con miembros de la policía militar con capacidad policial no será el mismo soldado que está adiestrado para la defensa exterior y la defensa nacional los elementos de la guardia nacional que emanen de las policías militares y naval serán adiestrados para la seguridad pública dentro de la guardia nacional la guardia nacional no significa de ninguna manera militarización al contrario es con la finalidad de capacitar formar y crear la guardia nacional para que paulatinamente las fuerzas armadas que hasta ahora han estado presionadas y amenazadas de ser acusadas por violaciones a la constitución ahora damos paso a un marco jurídico que evite esta posibilidad el secretario de la defensa nacional hace unos días dijo que aproximadamente contaba con 220 mil elementos bajo su mando 180 mil del ejército 50 mil de la fuerza aérea mismas que se tienen parte operativa administrativa servicios médicos ingenieros especialistas de diferente naturaleza por lo que cuentan con la cantidad para cubrir las necesidades y las tareas que requiere México de manera temporal y urgente en la materia de seguridad pública en caso de que alguno de los elementos de la guardia nacional cometa algún delito será conocido por la autoridad civil correspondiente será el instrumento que permita nutrir a las fuerzas de seguridad pública primero de personal adaptado a la función policial y seguridad de personal civil formado e instruido con valores y disciplina con los conocimientos orientados a la seguridad y protección de los ciudadanos por otro lado el reclutamiento de personal civil que ocurrirá una vez que se apruebe y se promulgue la ley el reclutamiento del personal civil para la integración final de la guardia nacional representará una opción segura y digna de empleo en la que obtendrán diversos beneficios y prestaciones que contribuirá a dar certidumbre a su proyecto de vida personal y familiar se contemplan adecuados mecanismos de evaluación ya que el senado de la república le corresponderá analizar el informe anual que el presidente de la república le presente sobre actividades de la guardia nacional el congreso de la unión tendrá la facultad de expedir las leyes sobre la organización disciplina profesionalización y operación de la guardia nacional así como para expedir la ley de reglamento el uso legítimo de la fuerza garantizando el respeto a los derechos humanos la guardia nacional se sujetará a un mando civil con facultades y atribuciones claras además respetando la competencia de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública cabe señalar que respecto a la colaboración de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública la suprema corte de justicia de la nación emitió una jurisprudencia sobre la participación de las fuerzas armadas en auxilio de las autoridades civiles de seguridad pública esta es constitucional también el caso Zambrano viene a nuestro mente el caso Zambrano Vélez contra el Ecuador al analizar el decreto número 86 por el que el presidente del Ecuador dispuso la intervención de las fuerzas armadas ecuatorianas es un precedente que no podemos olvidar la propia corte interamericana de derechos humanos en la sentencia del 28 de noviembre del 2018 respecto al caso Alvarado Espinosa y otros contra México en el párrafo 182 se señala que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primeramente reservados a los cuerpos policías policiales civiles no obstante cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad la participación de las fuerzas armadas deben de ser extraordinaria de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulta excepcional temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia de policía judicial y ministerial estos términos características y principios ahora los asumen en un transitorio en esta temporalidad por lo que es necesario subrayar que se cumplen con los estándares internacionales y con los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos por su parte el tribunal interamericano ha reconocido la posibilidad de emplear a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública siempre que este empleo cumpla con estos criterios estrictos guiados por el absoluto respeto a los derechos humanos quiero expresarles a todos un reconocimiento pleno todos si es cierto la oposición tuvo que ver mucho pero sin la mayoría no se hubiera podido lograr y la voluntad es distinta a la de otros tiempos pasamos de un congreso cerrado a un parlamento abierto escuchamos voces distintas incluso insultos y descalificaciones pero vale la pena insistir vale la pena insistir en este tipo de mecanismos y procesos abiertos yo respeto a todos por igual y respeto a cada coordinador de grupo parlamentario porque todos aportaron y les quiero expresar como empecé la introducción de mi discurso con sobriedad me muestro agradado por el comportamiento de los compañeros que forman parte de los grupos parlamentarios y con ellos de manera inveterada mantendré un respeto para el senador Mauricio Curi y sus compañeros que estuvieron en el grupo de redacción mi reconocimiento para el senador Miguel Ángel Osorio no solo mi respeto y mi reconocimiento sino siempre mi solidaridad para el senador Dante Delgado que fue muy juicioso duro incisivo pero correcto también con su grupo parlamentario mi respeto al senador Mancera con su capacidad jurídica impresionante que me sorprendió en las mesas gratamente y su grupo parlamentario mi respeto también también debo de decir para el PT con Gonzalo para el PES con Sacil con los que tenía conversaciones paralelas y con el senador Raúl Bolaños hablé con todos muchas horas muchas horas y quiero agradecerle al presidente de la comisión de puntos constitucionales también su paciencia su dirección y su talento junto con la senadora Ana Lilia presidenta de la comisión de estudio legislativo segunda que serán quienes dictaminen las modificaciones que ahora estamos presentando en el pleno el mecanismo que vamos a usar a partir del pleno será el siguiente que es acuerdo de todos en este momento se ordenó la publicación en la gaceta parlamentaria del documento que contiene las modificaciones y que ayer por la noche fue firmado por todos enseguida en el pleno se dará cuenta y se votará las modificaciones propuestas al dictamen hablarán sólo el presidente de la comisión de desearlo y la presidenta de la comisión que son los dictaminadores después habrá una ronda de fijación de posiciones de 10 minutos o hasta 10 minutos de cada coordinador del grupo parlamentario o de quien decida el coordinador del grupo parlamentario y ahí se concluirá todo el proceso habrá una votación en lo general y en lo particular y será por unanimidad ese es el acuerdo que les planteo de manera transparente y clara y que a las 11 nos veremos en el pleno no hay preguntas ni respuestas les pido su comprensión para poder arribar a la plenaria en una hora muchas gracias gracias